Tú eres perfecta a perfección Me besas y me das relajación Eres linda y no eres ficción Y por eso quiero hacerte una invitación Tú eres perfecta a perfección Me besas y me das relajación Eres linda y no eres ficción Y me inspiraste para escribir esta canción Ven, bebé, echaste eso pa' aquí Quiero sentir tu cuerpo pegadito junto a mí Cuando estamos juntos no paro de sonreír Llevarte de la mano es lo que me hace feliz Ven, bebé, echaste eso pa' aquí Haceme sentir todo lo que sientes tú por mí Agarra de mi mano, no te vas a arrepentir Acepta mi propuesta, te invito a ser feliz Con esos labios robo pasión Esa piel canela es tentación Ojos que dan mucha inspiración Me inspiraste para escribir esta canción Con esos labios robo pasión Esa piel canela es tentación Ojos que dan mucha inspiración Y por eso quiero hacerte una invitación Tú me inspiraste para escribir esta canción Solo pienses más y vámonos de aquí Tú eres solo mía y solo te quiero a ti A la orilla de la playa, llevémonos este trip Mientras tú miras acá, yo te veo sonreír Nuestras iniciales en la arena es escribir Viste una estrella fugaz, un día se puede pedir Bajo la luna un beso, te comienzas a desvestir Los secretos no se cuentan, no hay ni más que decir Ven, bebé, echaste eso pa' aquí Cuando estamos juntos no paro de sonreír Llevarte de la mano es lo que me hace feliz Ven, bebé, échate eso pa' aquí Hacerme sentir todo lo que sientes tú por mí Agarra de mi mano, no te vas a arrepentir Acepta mi propuesta, te invito a ser feliz Con eso labio rojo pasión Esa piel canela es tentación Ojos que dan mucha inspiración Tú me inspiraste para escribir esta canción Con eso labio rojo pasión Esa piel canela es tentación Ojos que dan mucha inspiración Tú me inspiraste para escribir esta canción ¡Ajá! ¡Timpini! ¡Timpini en la casa! ¡Dark Wolf! ¡Ale Wolf! Open Drop Music La compañía cinco estrellas Música pa' las bebecitas ¡Ajá!